Música Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en Youtube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hoy es viernes Y hoy he decidido compartir una loción, una pócima, una fragancia Un líquido que va a tener la capacidad de llenarnos de el poder del limón, la naranja, la hierbabuena e incluso la sal A través de la luz de la llama de la vela roja ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un preparado para que todos los días Destacemos el frasco o la botella que tenga tapa Y agarremos así y nos echemos en la frente como una cruz Esta loción que va a prevenir de envidia Va a cortar toda la envidia Y nos va a llenar de prosperidad y de buena suerte ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada vamos a encender una vela La que hayamos escogido, el color que hayamos escogido Yo he escogido la del amor, la vela roja La del corazón Porque lo vamos a hacer con mucho corazón ¿Qué necesito? La cáscara de una naranja De comer o de jugo Vamos a sacar la cáscara de una naranja Con los dedos Y del pedazo que nos salga Del primer pedazo que nos salga Pues lo vamos a cortar en siete pedazos Y lo vamos a poner en nuestro frasco Todo esto Acá hay dos Acá hay cuatro Tienen que haber siete pedazos De la primera cáscara que saquemos Aquí hay dos Aquí hay cuatro Cinco Seis Y siete Siete pedazos Vamos a añadirle Hierbabuena Fresca O la que tengamos en casa La que usemos para comida Para cocina Que les estoy dando Los ingredientes Fáciles de conseguir Hierbabuena Cáscara de naranja Y más de uno dirá Y la sal Pues amigos La sal La vamos a tirar En forma de cruz Tres veces Y vamos a cortar Por la mitad Un limón Y ese limón Lo vamos a cortar En cuatro Como una cruz El limón está cortado en cuatro Como una cruz Y vamos a dejar caer El zumo De ese limón Que hemos cortado Y a la hora De estar cayendo Las gotas De este limón Cortado en cuatro Pero haciendo una cruz Vamos a pedir Que esta Que esta poción Que esta loción No importa No importa si se caen Las pepas No importa Se convierta Más que un amuleto En una pócima Que nos limpie La envidia Que nos quite La envidia Que a diario Absorbemos En la calle De nuestros amigos Y más aún De nuestros enemigos Con la mano Cualquiera de las manos Izquierda o derecha Vamos a sacarle El jugo A este medio limón Que dejaremos Trabajar de un día a otro Que más será Que cocinará La cáscara De la naranja La hierbabuena Y la sal Cuando ya no haya más jugo De ese medio limón Cortado en cuatro Pues vamos a tapar Bien tapado Vamos a agitar Y le vamos a pedir A la vela Con nuestra energía Que se cargue Que se potencie Que sirva Para que nosotros Y nosotras Tengamos en ella Una loción Una fragancia Que nos permita Rechazar la envidia Limpiar la envidia Del día a día Del diario Y además Y además A traer con la hierbabuena Las cosas buenas Que en la vida Necesitamos Nosotros y nosotras Nosotras y nosotros Estamos a la par con Las nuevas tecnologías Colgamos fotos De nuestro día a día Y a veces Sin querer Estamos llamando La envidia De la gente Que no nos conoce Y quienes no nos conocen Nosotros salimos A la calle Si estás arreglado La gente habla Si estás desarreglado La gente habla Depende como te hayas Arreglado La gente te mira Y los comentarios Existen Este preparado Tan fácil Pero tan fácil De hacer Me lo sugirió Una persona Que sin conocerla Se puso en contacto Conmigo Hace unos meses Y me dijo Límpiate a diario Límpiate a diario Porque Como apareces mucho En las redes Estás generando Una envidia Que de repente No seas capaz De trabajarla Y a veces Te sientes Cansado Desanimado Fastidiado Sin ganas De hacer nada Ni lo básico Lo que acostumbras Hacer en casa El trabajo Prepárate esto De un día a otro Cuando se acabe Todo esto Lo vuelves a hacer Pero ilumínate De una vela Escoge el color Que tú quieras Y pásatela Por la frente Todos los días Tú mismo Y así es lo que hago yo No necesito Llenarme Y hago esto En la frente Hago esta luz En la frente Y estoy consiguiendo Que toda la envidia Rebote Que todo lo malo Se desvanezca Que la sal me proteja Que el cítrico De la naranja Y del limón Se conviertan En un aliado Para desvanecer Todo mal Que pueda yo Recibir Yo lo comparto Ahora con ustedes Para que lo pongan A prueba Es de lo más fácil Este preparado A veces Se desvanece Cuando la cáscara Absorbe El cítrico Del limón Pero debemos Concienciarnos A que Ante cualquier Duda Que tengamos De que estemos Cansados Agotados Porque nos sintamos Como que alguien Nos dio directamente En el punto débil De nosotros Y necesitamos Limpiarnos Pedirle a la vela Con toda tu energía Que esto se convierta En la limpieza De tu cuerpo Que estás buscando Porque nosotros Y nosotras Tenemos capacidades Y habilidades Y estamos Incluso muchas veces Pagando Para que alguien Nos haga un trabajo De limpieza Cuando nosotros Tenemos la capacidad La posibilidad La habilidad De Hacerlo Nosotros mismos Yo les invito Una vez más Con cosas muy fáciles De hacer No me lo inventé yo Ya me hubiera gustado Inventarme esto Pero Sé que cuando alguien Obra Con bien A veces Ese bien No es entendido Y no nos vamos A tomar Todo el tiempo Gastar todas las energías Para combatir eso Para impedir eso Salgamos de nuestras Casas protegidos Con esta esencia Con este Menjunje Con este Preparado Contra la envidia Para buscar La protección Y atraer La buena suerte Del día Al día Para que Todos nos vaya bien Que todos los objetivos Se nos cumplan Y que logramos Podamos lograr Lo que estamos deseando Lo que estamos Aspirando Y lo que estamos Necesitando Hacerlo De un día a otro Ya lo podemos usar Si vemos que se va gastando Agarramos otro frasco Y nos lo podemos hacer Hasta pronto Buena suerte Hacerlo Hacerlo Que no cuesta nada Hacerlo Hacerlo Hacerlo